Tenía que haber un partido así en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán para que el Sevilla despejara todas las dudas y para que el Sevilla empiece a encarrilar la dinámica de victorias y la dinámica fundamentalmente de buen juego que tiene que imperar en el resto de la temporada. Un Sevilla muy seguro, un Sevilla muy sereno, dominador, controlador, jugando en todo momento con inteligencia, sabiendo lo que tenía que hacer. Claro, todo eso favorecido porque en 10 minutos te pones 2 a 0 y evidentemente a partir de ahí todo tiene que ser mucho más fácil, pero ya hemos visto como en anteriores ocasiones cuando el Sevilla ha tenido marcadores de cara no ha sido capaz de aprovecharse de esa situación. Por lo tanto, este partido marca un antes y un después. A partir de aquí, este tiene que ser el Sevilla y este Sevilla nos tiene que hacer olvidar otros momentos pasados del pasado más reciente, quiero decir. Destacar fundamentalmente la aportación de Luquevacchio. Luquevacchio ha caído de pie, Luquevacchio está siendo o va camino de convertirse en uno de los mejores referentes atacantes del Sevilla en esta temporada al menos. Ha agarrado la camiseta titular y no quiere soltarla. Y mira que va a tener bastante competencia porque ha sido también muy bueno el partido de la Mela jugando en este caso de media punta. Ha sido una alineación muy ofensiva por parte de Mendilibar, quizá con un ojo también puesto en el partido del sábado o del viernes ante el Barcelona. De ahí que haya querido reservar a Rakiti, que venía jugándolo todo, a Ocampo, también a Sergio Ramos, al cual no ha querido forzar. Pero el Sevilla no se ha resentido de la ausencia de esos grandes pesos pesados. El Sevilla ha hecho lo mejor que podía hacer, incluso mantener la portería a cero. Sí, el resultado ha sido de 5 a 1, pero podemos decir que el Sevilla ha mantenido la portería a cero. Ese penalti, bueno, solo es producto de la aportación de un elemento sospechoso, extraño, anómalo que hay siempre en los terrenos de juego. Pero el Sevilla ha hecho lo que hay que hacer. Marcar cuatro goles y cuando llega ese elemento sospechoso a querer ser protagonista, tú ya estás tranquilo en el marcador e impides que ese elemento pueda perturbarte en exceso. Excelente partido del Sevilla. A partir de aquí, este es el Sevilla que queremos ver, este es el Sevilla que tenemos que ver.